Y a partir de aquí, ¡todo es Toxicidad! Buenas y señores, empezamos la semana bastante fuerte. Tenemos los análisis de prensa del Spider-Man 2. Voy a comentar por encima lo que nos han dicho, un poco, pues, a grosso modo, punto positivo. Puntos negativos y otra serie de cosas que también tenemos que analizar y profundizar en diferentes debates. Aparte de todo eso, se está diciendo otra vez que Xbox va a abandonar el formato físico, etcétera, etcétera. Voy a hablar sobre eso y voy a dejar aquí también mis impresiones. Amén de otra serie de noticias y llora de prensa que tenemos de las últimas horas. Pero comienzo diciendo que el regulador australiano se ha pronunciado acerca del caso Activision Blizzard. Sí, estáis escuchando bien. Ahora se está pronunciando acerca del caso Activision Blizzard. ¿Y qué es lo que han dicho? Pues, básicamente, han dicho, profe, no hicimos la tarea. Al fin y al cabo, abandonan el caso. No se han puesto a investigar, no han dicho que estén a favor, en contra, ni nada por el estilo. Sencillamente han dicho, pues, oye, lo dejamos aquí, lo dejamos aquí. Ya está, no pasa nada, no pasa nada. En fin, esto de las reguladoras con el caso Activision Blizzard debe de haber sido lo más esperpéntico que he visto para estas entidades a lo largo de toda la historia. Es decir, entre las incongruencias de algunos, lo que son las contradicciones de otros, los idas y vueltas, y esta gente que ni trabaja ya, es un cachondeo total. Pero bueno, vamos con Spider-Man. Echando un vistazo a los diferentes medios de comunicación, he podido ver que lo más destacado en líneas generales, leo, habitualmente, tanto hispanohablantes como anglosajones, es la parte narrativa, la parte de historia. Básicamente, todos los análisis comienzan con historia épica, personajes, etcétera, etcétera. Prácticamente todos en conjunto es lo primero que destacan. Pero, como bien sabéis, quizá, pues, lo más interesante en un videojuego sería el apartado jugable. Así que vamos a ver qué es lo que nos han dicho de ese punto. En global coinciden en que se parece mucho el videojuego de 2018, ¿vale? Los controles te van a ser bastante familiares, aunque ya sabéis que aquí se añade la opción de jugar con Miles Morales, con lo cual, pues, también tienes un poco de ese videojuego. La cuestión es, precisamente, que en los controles se ha mejorado la cosa. Parece ser que es todo mucho más dinámico, tienes nuevas habilidades, incluso se gana bastante en los desplazamientos. Un poco, ya sabéis que Spider-Man ahora, bueno, Spider-Man, Miles Morales también, puede utilizar lo que es ese planeador, que te permite, pues, desplazarte por la ciudad de una manera diferente a las típicas telarañas. Con lo cual, pues, oye, ganas bastante y también tener en cuenta lo del tema del viaje rápido, ¿no? Que los viajes rápidos ahora prácticamente te puedes plantar en cualquier punto en un par de segundos. Básicamente como en el Forza Horizon, ¿no? Una auténtica barbaridad. Luego, por otro lado, sí que es cierto que nos destacan bastante los combates contra los jefes. Aunque ciertos medios de comunicación, que también he podido ver, han contradicho a sus compañeros y dicen que echan de menos que hayan más jefes o más variedad de combates. Luego, ya en el apartado quizá más negativo, sí que estoy viendo un poco que las misiones de Mary Jane vuelven a ser un auténtico coñazo. Vuelve a ser un poco un corta rollos bastante interesante. Eso, como digo, es lo que generalmente destacan en puntos negativos. Además de que hay misiones secundarias bastante de relleno. Que en ese sentido no se han trabajado la profundidad de dichas misiones, salvo pues alguna que tenga que ver con el lore de ciertos personajes. Sin embargo, hay muchas más cosas que comentar y un pequeño debate que tengo que abrir ahora mismo. La duración del videojuego, según establecen estos medios de comunicación, dejo aquí uno de ejemplo, está en torno a las 25 horas. Pero ojo, 25-30 horas, otros dicen, para completar el platino. Es decir, el 100% del videojuego. Limpiar literalmente todo el mapa en cuanto a lo que es el contenido. Luego, si vas un poco a la historia principal, si vas a lo bestia y no haces nada secundario prácticamente te lo puedes acabar en 15 horas. Estableciendo también que si vas más o menos tranquilito, te pones a hacer misiones secundarias, un poco por el camino, tal y que cual. Te lo puedes acabar en unas 19 horas con un 75% del juego completado. Esto a mí me llama la atención. Obviamente, si el contenido acaba siendo de calidad, yo no lo sé, no lo he jugado, pues guay por ellos. La cuestión es que quizás pero un poquito más de esto, sobre todo porque se ha ampliado el mapa. Es decir, se ha dado mucho bombo a que Spider-Man 2 es un 75% casi dos veces más grande que el original en cuanto a mapeado. Pero parece ser que eso no se va a traducir en contenido. Va a durar prácticamente lo mismo que el anterior. Una cosa que, como digo, quizás pues a alguno le deje un sabor agridulce. Sobre todo por el tiempo que se ha estado esperando este videojuego y que es al fin y al cabo el primer título First Party AAA que tiene PlayStation este año. Desde God of War Ragnarok no tiene otro. Estamos hablando de prácticamente 11 meses. Y bueno, pues esto quizás deje ese sabor agridulce, ¿no? Como digo, ya lo veréis, ya lo compro, veréis si todo esto al fin y al cabo acaba siendo también considerado un punto negativo por muchos usuarios. Ya que la prensa del videojuego parece que esto no lo ha establecido como malo. Al igual que también el hecho de que sea continuista. Que dicho sea de paso, a mí no me importa el continuismo siempre y cuando la dicha sea buena. Siempre y cuando te entretengas y el material original también sea más que aceptable. Lo que pasa es que ya sabéis lo que sucede con el continuismo. Que según qué videojuego y según qué marca es bueno o es malo. Pero bueno, no vamos a abrir ese debate ahora. La cuestión es que luego el debate que se abrió es acerca de esta publicación que yo puse en Twitter, ahora llamado x.com Donde, vista las notas del Spider-Man, visto lo que son los análisis, prácticamente también es otro videojuego que queda descartado de la lucha por el GOTY. No que no vaya a estar nominado, sino el hecho de que no lo va a ganar. Porque al fin y al cabo tenemos a Zelda, Tears of the Kingdom y tenemos a Baldur Games 3 que básicamente lo han apisonado todo. Mucha gente me vino ofendidita con esta publicación que puse y sencillamente es una publicación que he puesto tanto con Starfield como con otros videojuegos de este mismo corte. Que al fin y al cabo optan a ser los destacados nominados del año, pero que al fin y al cabo si no se acercan a las cotas que ha puesto la propia prensa. Que al fin y al cabo es la que vota los Game Awards, pues no lo van a acabar ganando. Yo creo que es así de simple y así de sencillo. En este caso, más de uno me ha venido diciendo aquello de, bueno, pues es que God of War ganó el GOTY y no era el videojuego mejor valorado del año. Sí, pero era un año en el que God of War y Red Dead Redemption 2 tenían una nota muy cercana y eran los dos más destacados, 94-97. Ahora estamos en un año en el que tenemos a Baldur Games 3, 96, y tenemos a Zelda, Tears of the Kingdom, otro 96. Después de eso, los que vienen detrás son Resident Evil 4 Remake con un 93 y también el Street Fighter 6 creo que tiene un 92. Y también podemos tener en cuenta quizá, aunque no lo van a meter, al Metroid Prime Remaster que tiene un 94. O sea, si nos ponemos en esas, Spiderman y todos estos videojuegos que vienen detrás prácticamente no tienen posibilidades. Es que no están ni siquiera en un top 3 de mejor videojuego del año en cuanto a valoraciones por parte de la prensa. O sea, que como digo, a mí me resbalan bastante porque al fin y al cabo por mí también está entre los mejores videojuegos del año en Lights of Pi. Y no lo van a meter aquí, por supuesto. La cuestión es esa, que lo van a descartar prácticamente. Es decir, va a estar nominado, se va a hacer mucho bombo, pero el GOTY queda en manos de estos dos videojuegos. Zelda, Tears of the Kingdom y Baldur's Gate 3. El resto de nominados pues van a estar ahí, vendrá muy bien para la guerrita, de las consolas, de las redes sociales, los lloros, no sé qué, no sé cuánto. Pero ahora mismo el GOTY está establecido entre estos dos videojuegos, salvo que haya alguna clase de sorpresa, como que os digo yo, Mario Wonder, por ejemplo. Yo esperaba los análisis también durante el día de ayer, quizá los saquen durante el día de hoy o mañana. Pero debe de estar también al caer, aunque también tengo mis dudas de que le acaben dando el GOTY un videojuego de Mario. Porque ya sabéis que al fin y al cabo estos medios de comunicación, todo eso siempre lo engloban en juegos familiares. Así que en ese aspecto, salvo sorpresa mayúscula, el GOTY ya prácticamente queda establecido entre estos dos videojuegos. Entiendo que Alan Way 2 ni siquiera va a entrar en esa terna, pero ya lo veremos más adelante. Lo importante es que hemos tenido un año maravilloso, estos dos videojuegos se han sobredestacado por encima de todos. Yo, por supuesto, Starfield lo metería en esta terna, pero la prensa del videojuego prácticamente lo ha eliminado de la ecuación. Así que, lo dicho, nos queda disfrutar de estos títulos y, por supuesto, jugada a algo que hay mucho donde elegir. Ayer también tuvimos otra noticia, ya entramos en bloque Xbox relacionada con Bethesda. Concretamente, Pete Hines anuncia que se retira, se jubila. En este caso, ya sabéis que es el vicepresidente de Bethesda y el jefe del publishing, ¿no? Pues este señor, después de 24 años, se acaba abandonando lo que es la marca después de, precisamente, el lanzamiento de Starfield. En sus propias palabras se ha dicho lo siguiente. Esto no ha sido una decisión que he tomado de manera fácil o rápida, pero culminar una carrera increíble con el lanzamiento de Starfield me parece el momento adecuado. Me jubilo y empezaré un emocionante nuevo capítulo de mi vida explorando intereses, pasiones, donando mi tiempo donde pueda y tomándome más tiempo para disfrutar de la vida. Este hombre, por cierto, es bastante joven, todavía tiene edad para trabajar unos cuantos años más, pero habrá decidido, pues que, oye, ya no tiene que sostener la compañía, está con una publisher mucho más grande y va a seguir adelante con su vida. Así que, buena suerte, Pete Hines. Seguimos en bloque Xbox porque durante el día de ayer me vino más de uno al canal diciendo lo siguiente. ¡Se vemos! ¿Por qué no hablas de que Xbox va a dejar de vender videojuegos en formato físico? A ti que te gustan mucho, ¿eh? Vale, cuando vi esos comentarios, automáticamente a más de uno le pregunté... ¿Me puedes pasar la noticia, por favor? No me pasaron nada. No me pasaron absolutamente nada más que un rumor. Un rumor de las últimas horas que viene a colación de una noticia. La noticia es que Best Buy, parece, la popular cadena de tiendas, va a dejar de vender películas en formato físico. Se va a quedar únicamente con videojuegos, ¿ok? Aunque de los videojuegos parece ser que Xbox va a tener menor cantidad o incluso podrían no estar disponibles en algunos establecimientos. Luego de eso ha salido un rumor que dice que la popular cadena de tiendas Walmart va a dejar de vender videojuegos en formato físico de Xbox. Y hasta aquí esa es toda la información que conocemos. Ni Walmart, ni Xbox, ni nadie ha confirmado nada de eso. Sencillamente es un yo creo que, yo opino que, he leído a mi enganito diciendo que, pero nada que digamos afirme todas estas cosas. Algunos sectores están englobando cómo desaparece el formato físico en Xbox. Xbox deja de vender en físico. No. En todo caso, si esa información fuera cierta, la información es que Walmart o la tienda que sea, o yo que sé, la Limited Run o alguna cadena de estas, va a dejar de vender juegos de Xbox o opina que esos videojuegos van a dejar de existir y se van a centrar en el digital. Eso es lo que hay, es decir, aquí simplemente hay palabrería, no hay noticia, no hay información, no hay un hecho. Aquí, en el sur de España principalmente, utilizamos mucho con esta clase de noticias el término asustaviejas. Esto es lo que utilizamos como término, asustaviejas. Lo que se hace con el formato físico a Xbox desde hace mucho tiempo. ¡Starfield no va a tener físico! ¿Quién ha dicho eso? ¡Mira! Y te ponen una cosa súper mega rando de algo que encima se ha eliminado, se ha borrado y que no tiene ninguna clase de sustento. Con Redfall, tanto de lo mismo. Con Forza Motorsport, tanto de lo mismo. Aunque de eso no se hizo mucho bombo, pero también sucedió. Y así con otras muchas cosas. Xbox anunció una consola digital, se van a cargar en físico. Oye, bienvenido a la última hora. Sony también tiene una consola digital y ya se está diciendo que incluso Nintendo va a tener una consola plenamente digital. ¿Qué te parece? No, la noticia, el asustaviejas lo aplicamos con Xbox. Oye, a ver si nos vamos enterando. A mí me encanta el físico, pero el formato físico de hoy en día es un cachondeo de tócate los cojones. Y luego ya, lo que es el tema digital, lo siento mucho, es hacia donde avanza, no la industria del videojuego, el mundo. Así es a donde vamos. Pero bueno, sigamos haciendo noticias de auténticas chorradas y aquí mi opinión al respecto. Hablando de Xbox y de formato digital, vamos a dedicarle un pequeñito espacio a Game Pass. Particularmente durante el día de hoy tendremos la nueva tanda de lanzamientos. Tenemos nuevos títulos que nos llegarán dentro de apenas unas horas. Bueno, al menos lo que son los anuncios. En estas horas lo que sí que tenéis disponible es el Like a Dragon Isshin. Nuevo videojuego de la franquicia Yakuza, aunque nuevo un poco entre comillas. Ya que se trata de un título inédito en occidente, pero que sí se lanzó en Japón hace ya varios años. Un título que yo desde luego os invito a que probéis porque es muy divertido. La cuestión es que también quiero hacer aquí un pequeño matiz acerca de Game Pass. Y es que en el video ayer comentaba un poco por encima una información que nos decía acerca de Tom Warren que los videojuegos Call of Duty y Activision acabarían llegando al servicio hoy mismo. Matizé esa información precisamente en el primer comentario fijado que podéis ver, donde simplemente aclaraba que se refería a los comentarios de Jeff Corden. De que poder podría ser que llegasen durante el día de hoy, pero que él al menos no lo esperaba debido precisamente a los comunicados de la propia Activision. Pero si no os interesan los videojuegos que se anuncian para Game Pass o si no os interesan los lanzamientos que llegan a lo largo de esta semana, os voy a comentar que le echéis un vistazo al Lies of Peace si todavía no lo habéis hecho. En las últimas horas se nos ha comentado una noticia que a mí la verdad me ha gustado muchísimo y es que el videojuego ha sido también un tremendo y absoluto éxito de ventas. Lies of Peace ha alcanzado la florela cifra de un millón de copias vendidas. No de jugadores, copias vendidas de manera directa y esto pues la verdad que tiene bastante mérito porque hay que tener en cuenta varios factores. Primero, Lies of Peace no se lanza en una fecha despejada de lanzamientos. De hecho, llega con Party Animals, llega con Payday 3, llega ni más ni menos que con Mortal Kombat 1, el mes de Starfield, poco después tenía el Assassin's Creed, también tenía el Forza Motorsport. O sea, tiene muchos títulos por delante que pueden inhibir a que cierta gente acabe comprando este videojuego y al fin y al cabo pues ha resultado bastante bien, incluso lanzándose de día uno en Game Pass también está entre los títulos más populares en Xbox. Y la verdad que me alegro mucho porque este videojuego yo pienso y creo firmemente que si tuviese la etiqueta de super exclusivo de ciertas marcas o de está desarrollado por cierta compañía sería muchísimo más popular y por supuesto le habrían dado bastante más bombo. O sea, el videojuego por suerte ha triunfado dentro de la comunidad, gusta mucho dentro del público que es al fin y al cabo lo más importante, pero se lo ha infravalorado bastante por parte de medios de comunicación y demás, que a mí me da la sensación de cuando vuelvo a leer a día de hoy los análisis, ya que estoy en el final del juego, esta gente no se lo ha pasado. Esta gente se ha quedado muy, muy al principio del título y no ha visto cómo evoluciona a lo largo de las siguientes horas. La cuestión es que para mí estamos ante el mejor Souls-like, es decir, videojuego fuera de From Software que mejor representa un poco pues este estilo, ¿no? El mejor que se ha hecho, básicamente. El nivel también es cierto que no ha sido lo más grande del universo, pero a este título por favor echadle un vistazo tan pronto como podáis. Sin embargo, si no os interesa Game Pass, si no os interesa Lice of Peace, si queréis algo un poquito más ligerito, nada mejor que el videojuego que ahora mismo estáis viendo en pantalla. Sonic Superstar, un videojuego que se pone a la venta hoy mismo, lo tenéis ya a vuestra disposición. En Nintendo Switch, en Xbox, en PlayStation, en PC, en todos lados tenéis este videojuego que de hecho, pues poquito a poco, ciertos medios de comunicación como que están recogiendo algo de cable, como que están ya empezando a salir valoraciones mucho más positivas y acaba siendo un videojuego bastante mejor valorado en líneas generales. Un título que, como digo, nos ha dejado este tráiler de lanzamiento, a mi gusto, bastante espectacular. Un videojuego que de hecho, pues representa lo que son los Sonys clásicos de toda la vida. En lo que son los puntos positivos, generalmente nos emplazan a pensar que es un título, quizás no demasiado largo, pero sí muy adictivo y bastante rejugable. Por otro lado, lo más negativo que le ponían era el modo cooperativo, lo cual generalmente a los jugadores de Sonic más tradicionales le dará bastante igual. Así que por favor, si tenéis tiempo, echadle un vistazo porque, madre mía, la lista de títulos que se viene. Y en este caso vamos a cerrar con la sección Saber llorar con Simon Channel. Aquí tenemos a cierto medio de comunicación al que vamos a llamar Yoraku, ¿vale? Vamos a llamarlo Yoraku. En este caso nos trae una noticia bastante impactante que nos dice que la Wii U ha vendido solamente una consola en todo el año 2023. ¡Guau! Yo es que pensaba de verdad que estaba vendiendo por millones una consola que de hecho la propia Nintendo descontinuó hace ya cosa de cinco años o seis. O sea, yo de verdad, cuando leo esta clase de titulares, leo esta clase de noticias, luego me hace bastante gracia que estos medios de comunicación digan que es que Nintendo les trata muy mal, que son unos no sé qué no sé cuántos porque no les mandan códigos, que no son profesionales. Digo, tío, te pasas el año haciendo esta clase de cosas y luego pretendes que Nintendo te mande algo. En fin, madre mía, qué gente. A partir de aquí, como siempre, caja de comentarios para todo lo que son vuestras opiniones al respecto. Link en la descripción aneba y por supuesto os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos. ¡Un saludo!